...y de nuevo se reactivan protestas en la capital, en esta ocasión una pacífica, hasta el momento se han reunido estudiantes universitarios, representantes de empresas, de derechos humanos, representantes del FOSDES y por supuesto del CNA, que fueron quienes convocaron a esta manifestación con un solo objetivo, protestar en contra de que entre en vigencia el nuevo código penal que estaría siendo aprobado el próximo 11 de noviembre, de inmediato dialogamos con las personas, es importante mencionar que hoy salen a la calle en contra de este código que estaría siendo aprobado el próximo mes de noviembre. Así es, hoy fue una convocatoria general a la ciudadanía de parte del CNA, la doctora Figueroa, el Magisterio Salud, y hemos venido porque su servidora coordina el Congreso Ciudadano en Atlántida y nos hemos involucrado en la recolección de firmas, las personas han estado anuentes a apoyar esta nueva iniciativa ciudadana para la derogación, el Código Penal de la Impunidad. Acordémonos que aquí han acontecido dos situaciones, dos coyunturas jurídicas graves, una es la reelección ilegal que todavía se llevó a cabo a través de un fraude electoral, y la otra situación jurídica lamentable es este nuevo Código Penal de la Impunidad, que viene, una, a eliminar la extradición, dos, viene a atentar contra la libertad de expresión, dado que no pueden acusar a un corrupto en un medio de comunicación, en redes sociales, también se disminuyeron las penas para los casos de corrupción, lavado de activos, inclusive nuestros niños y niñas del país están desprotegidos, ¿por qué? Porque no pusieron penas para precisamente a los violadores de niños y niñas, también las mujeres están desprotegidas, ponen de terrorista, por ejemplo, la protesta pacífica, entonces vemos ahí que es un atentado a la libertad, a los derechos fundamentales, porque la protesta es un derecho humano, también la libertad de expresión. Listo, muchísimas gracias, lo que manifiesta uno de los representantes que andan en este lugar, y algo que decir es que también a esta manifestación se ha sumado la directora del CNA, a quien en este momento rápidamente localizamos para dialogar. Observamos que es esta la cantidad de personas que hoy han decidido salir a las calles en contra de este nuevo Código Penal, que todos los que están aquí le llaman el Código de la Impunidad, el Código de la Impunidad, así que nuestro primer contacto desde este sector sobre lo que se está desarrollando, por supuesto, más adelante, junto a Alejandro, diría, informaremos sobre esto que se está desarrollando. Compañeros, regresemos a estudios. Este es un informe especial.